Bien, ahora vamos a ver cómo se pueden generar presentaciones dentro de una presentación. Fíjense, presentación con diapositiva, presentación personalizada, presentaciones personalizadas, y se puede generar, por ejemplo, una presentación con las diapositivas pares y otra con las impares. Nueva, pares, la 2, la 4, la 6. Nueva, impares, la 1, la 3 y la 5. Por supuesto que después podemos ejecutar solamente las pares, mostrar, y aparecen la 2, la 4 y la 6. O las impares y aparecen la 1, la 3 y la 5.